Bienvenidos a Noticias UMH. Ya sabemos cómo será el inicio del próximo curso en la Universidad Miguel Hernández y en el resto de universidades de la Comunidad Valenciana. El primer cuatrimestre, que va de septiembre a diciembre, será de forma semipresencial. Así lo han decidido la Consellería de Universidades y los rectores en una reunión que han mantenido esta semana. Las clases teóricas se impartirán en su mayoría de forma no presencial y en las clases prácticas se primará la máxima presencialidad posible. Para ello, la Consellería de Universidades pedirá a la Consellería de Sanidad que diseñe un protocolo que regule la presencialidad. Durante la reunión también se ha destacado la necesidad de priorizar el sistema de evaluación continua. Para los estudiantes de primer año, el curso comenzará el 25 de septiembre y, para el resto, un poco antes, a partir del día 14.